Desde abril de 2010, cuando se produjo el cierre de la tribuna occidental del estadio El Campín, se fueron realizando todas las adecuaciones necesarias para tener el aval de la FIFA y así ser una de las subsedes del Mundial Sub-20. Por eso se realizó formalmente la entrega el pasado 15 de julio del máximo escenario del fútbol en Bogotá por parte de las autoridades bogotanas encabezadas por la alcaldesa encargada, Clara López. Durante el evento, Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se mostró complacido con las adecuaciones del estadio y habló del reto que tienen los 21 convocados para la Copa. Las instalaciones del estadio me han parecido espectaculares, fueron digamos que el requerimiento internacional que ha puesto la FIFA, que ha cumplido un 100% Bogotá. ¿Qué queda ahora entonces para la Selección Colombia? La Selección Colombia, terminar estas últimas dos semanas de preparación y dos mediante tener una muy buena participación y como siempre le hemos dicho, que podamos estar en la final. ¿Cuál es el mensaje para ellos? No, yo creo que ellos tienen un mensaje muy claro, es esto, lo que la ciudad y la gente les ha expresado. ¡Nas vemos!